Música Mi vida me hará ser concertida de la de aquellos ojos soñadores Mi corazón con mis suspiras ¿Cuál le hace falta ya el color de tus sabores? En mi jardín siendo tu abel Me dijo que volvería a Puerto Mariana Pero esta fiesta ya no puede La vida en tiempo es que los dores se secarán Matarán las negras penas Y ya no vuelves sin su amor y a morir Será mejor dejar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me toco en la escalpina Y ya no vuelves sin sufrir Y ya no vuelves sin sufrir Porque tú vas a irme a olvidar lo que siento Me matarán las negras penas Y ya no vuelves sin sufrir Y ya no vuelves sin sufrir No vuelves sin sufrir Y ya no vuelves sin sufrir Yo me alejaba Y ya no vuelves sin sufrir Y ya no vuelves sin sufrir Puedes ver en mi casa, todos me miran con grandes besos, dicen que ya no va ni por la pena, pa' merecer tu amor y tus besos, pero que tal si te compras para llevarme contigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Puedes ver en mi casa, todos me miran con grandes besos, dicen que ya no va ni por la pena, pa' merecer tu amor y tus besos, pero que tal si te compras para llevarme contigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Puedes ver en mi casa, todos me miran con grandes besos, pero que tal si te compras para llevarme contigo, te llevo lejos, muy lejos, muy lejos, para perderme contigo. Puedes ver en mi casa. ¿Quién es que te pusiste que pasó? ¿Alguna polomita le pasó por el � contributor? No se preocupe que este lugar está medio de cholita. ¿Qué le pasó aquel día? Ah, caballos mismos. Aquí hay muchas luciérnagas. ¿Y qué será? Hay muchas palomitas que se meten el gallillo a una. El gallillo. Hay muchas caras de quinca. Es que este quique anda levantando palomitas. Una piedrita le tiró ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué piojillos anda levantando? Más suave. Ahí estamos. Vamos a dar un pequeño tour ahorita por la cocinera que le hemos traído extranjera ahora en este día. Allá estamos haciendo el arroz. ¿En leche? En leche. No, tenemos un arroz allí y tenemos por acá. Ella es tía mía. Como tía mía, prima de mi mamá. Mi mamá no pudo venir porque ya comenté que está un poquito enferma. Entonces, se hizo presente allí. Muchas gracias. Tía Adela le decimos. Muchas gracias que está cocinando allí. ¿Alguna palabrita? ¿Algún saludo? ¿Quiere aventar otro ahí? Dele. Un saludo muy especial para este muchachito. O sea, con aceite pero le voy a felicitar. Gracias, gracias. ¿Por el 21 o 22? No, yo pude 14 años. 14 años. Sí, 14. Por acá también tenemos a mi tía Vilma que ya se está escondiendo. No, ella es tía mía. También aquí es pura familia. Está echando allí la tortugas. La pura raza. Las tortugas allí. Tortillitas ricas. Ahí están quedando ya. Las tortugas allí. Las tortugas allí. No las vamos a trazar mucho. Las tortugas allí. Las tortugas allí. Las tortugas allí. Aquí está lo mero mero. Aquí está la mera salsa. También con otra familia. Prima también mía. Ella es Olga. Porque casi no toca hacer la familia. Es mi hermano. Uy, cuidado. Aquí. Aquí. Mi novio. Ella es Olga. Ella es prima mía también. Este. Acá los estoy echando la mano allí con el pollo. Que allí está quedando. Pero esto va a salir caro a Fernando. Me pregunto. A estos 20 dólares que están pagando ahorita. No. Jajajaja. Ok. El pecado. Es pecado. Es mentir. Bien, bien entonces. Aquí lo tenemos. Gracias. Ay. Buen madre. Gracias a esta mujerona. Ya hay que estar viendo. Porque ahí no le va a caer. Un saludito a todos los contadores. Ok. Como aparecer en Instagram. Facebook. 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 Mabelita Nahar. Mabelita Nahar. Mujer 4x4. Eso sí. Quedamos para todos los viones que quieran ir. Pues si ya saben va. Ahí estamos. Salud. Vamos.